El gobierno municipal de Ensenada anunció esta tarde que la zona de Skate Park, que estaba prevista a construirse en la zona de Playa Hermosa, aquí en la ciudad de Ensenada, será suspendida definitivamente luego de que fue clausurada por personal de la Profepa del gobierno federal por no contar con los permisos necesarios para el impacto que estaba teniendo en una zona de dunas muy importante para la conservación de la propia playa conocida como Playa Hermosa, aquí en Ensenada, que levantó las protestas de grupos ciudadanos ambientalistas e incluso de oceanólogos que conocen el tema de la dinámica en las playas en relación a esto justamente que se estaba llevando a cabo sin la autorización pertinente. Así que se suspende definitivamente la construcción del Skate Park. Tuvieron una reunión los funcionarios del gobierno municipal con diversos representantes de la sociedad civil y estuvieron poniéndose de acuerdo para ver en dónde se pudiese reubicar este proyecto. Por lo pronto queda suspendido. Estuvieron participando además de representantes del ayuntamiento, miembros del grupo de arquitectos a cargo de esta obra, el despacho del arquitecto Felipe Leal y también estuvieron representantes del sector civil como Carlos Peinador Sánchez de la Asociación de Oceanólogos de México, la bióloga Laura Martínez Ríos, directora de Proesteros, Ileana Espejel Carvajal, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la UABC y otras personas que estuvieron también asistiendo a esta reunión. Esperan encontrarle un nuevo espacio. Dicen que por ahí, por la zona de la Administración Portuaria Integral, estarían viendo la posibilidad, pero de entrada pues queda ya hacia atrás el proyecto original de este Skate Park que pues estaba completamente irregular.